Ahora regresamos con la noticia del día, el informe de Estado del gobernador de Colorado, John Hickenlooper, donde una vez más la economía y la creación de empleos fueron el tema principal. Daniel Tucho nos tiene más detalles. Adelante. El gobernador Hickenlooper dio su segundo informe del Estado, habló de salud, de economía, de maneras de crear empleo y también se refirió con mucha sorpresa para muchos sobre los matrimonios del mismo sexo. Senadores y representantes de Colorado agitaban sus pañuelos naranja e incluso el mismo gobernador estatal se colocó un gorro del equipo local. La fiebre de los broncos y Tim Tivo no fue ajena al discurso dado esta mañana por la máxima autoridad estatal. John Hickenlooper, en un lenguaje muy coloquial, habló ante los legisladores de Colorado sobre uno de los grandes problemas que afronta el Estado, el desbalance en el presupuesto que lo ve, dice, yendo por buen camino. Enfrentamos el actual presupuesto de una manera más segura hoy en día que hace un año. Estamos yendo por el rumbo correcto, pero aún estamos en aguas turbias. Un presupuesto que ha caído un millón de millones de dólares en los últimos cinco años. Por eso recalcó la importancia de crear empleos y aplaudió que varias empresas nacionales hayan escogido a Colorado como su centro de operaciones. Creo que es muy importante que los republicanos y los demócratas están trabajando juntos para hacer muchas cosas para la gente de Colorado. Hay una gran cantidad de alumnos matriculados en escuelas públicas y ha aumentado la demanda por Medicaid, dijo Hickenlooper, quien pretende dar asistencia a los más pobres para pagar la renta y los costos de energía. El portavoz de la Cámara de Representantes, Frank McNulty, se mostró satisfecho con lo dicho por el gobernador en cuanto a que el gobierno no debe de crear empleos. Sin embargo, dijo que al discurso de Hickenlooper le faltaron propuestas más claras. Nos hubiese gustado escuchar cosas más específicas para poder presentarlas en la legislatura, pero aún hay tiempo para trabajar con él. El gobernador sorprendió a todos al anunciar su apoyo por los matrimonios del mismo sexo. Él tiene que decidir si va a presentar esa propuesta en la boleta electoral o intentar que sea aprobada aquí en el Congreso, dijo McNulty. Hickenlooper también dio su apoyo para que los Juegos Olímpicos se realicen en nuestro estado y promovió una carrera ciclística en las planicies. En temas de transporte, se destinarán 60 millones de dólares para la ampliación de la autopista 70 en el túnel Eisenhower. Y en cuanto a salud, se creará un sistema estatal que ayudará a MIS. Lo vamos a hacer a la manera de Colorado y estará listo para fines de 2013. Ayudará a pequeños negocios y a 300 mil residentes que accederán a un seguro de salud que actualmente no tienen. El gobernador Hickenlooper quiere hacer de Colorado el estado más saludable en el que se creen más empleos y ayudar de una pequeña manera al país a salir adelante. Desde el Capitolio en Denver, Daniel Tucho, Noticias Univisión, Colorado. Gracias a Daniel Tucho por esa información.